Hola a todos y bienvenidos. ¿Cómo le hago para crear una cita en Odo? Veamos cómo. Ok, ya estoy en mi base de datos en Odo 15 y hoy te voy a enseñar a cómo crear una cita en Odo y también cómo los clientes pueden realizar las citas. Así que vamos a empezar dándole clic en la aplicación de calendario ya que aquí es donde vamos a encontrar la sección de las citas. Una vez que se abre la aplicación nos vamos a ir a la parte de arriba y vamos a seleccionar citas en línea. Cuando le damos un clic ya vamos a encontrar todos los tipos de citas que tenemos. Aquí yo tengo dos creadas que me dice que tengo una de análisis de costos y otra de reunión para mostrar nuestros servicios. También me dice cuántas son las citas programadas que tengo en cada una. Aquí yo tengo dos citas programadas y aquí en el análisis yo tengo una cita programada. También las dos están publicadas en nuestro sitio web y me dice el horario en el que se están manejando. Que este es en Ciudad de México y este es en Mérida. Ahora lo que te voy a enseñar es cómo crear una desde cero muy fácil y muy rápido. Así que vamos a darle clic en el botón que dice crear y vamos a seleccionar el nombre de nuestra cita. Por ejemplo la mía va a ser una demostración. Ok, después vamos a decir cuánto es el tiempo de duración que va a tener la cita, que una hora se me hace bien. Después cuánto van a poder concretarla mis clientes, que también una hora antes también me parece correcto para que yo me prepare. Y después que no puedan agendar una cita no después de 15 días. Esto es para controlar que no agenden una reunión o una cita dentro de seis meses, un año, dos años. Entonces solamente le voy a decir que pueden agendar una cita dentro de los próximos 30 días. Después que también les voy a permitir cancelar la cita con una hora antes de concretarse esta cita. Ahora nos vamos a ir al lado derecho y nos vamos a ir a la zona horaria. Vamos a seleccionar la zona horaria en la que tú estés. Por ejemplo yo estoy en México. Entonces voy a seleccionar América y voy a ponerle en México. Ciudad de México. Los recordatorios yo le voy a poner que quiero que me recuerde dentro de 15 minutos antes de que sea la cita y después la ubicación. Aquí vamos a poner una ubicación física o donde estén nuestras oficinas. Por ejemplo unas oficinas que estén avenida principal 1547. Ahora el método de asignación es si el cliente quiere elegir con quién va a hacer la cita. Si es que tenemos varios empleados que van a estar gestionándolos o si seleccione o do el sistema a quién va a asignar las citas de manera aleatoria. Para eso tenemos en la parte de abajo que vamos a agregar quiénes son los empleados que van a tomar estas citas. Vamos a darle clic en agregar una línea y aquí se me van a desplegar todos mis empleados. En el cual yo solamente voy a elegir a dos que sea Alejandro y yo también voy a gestionar estas citas. Así que vamos a darle clic en seleccionar. Ya se me seleccionaron todos los empleados que van a tomar las citas y ya he terminado de esta parte. Vamos a irnos a la disponibilidad porque ahora vamos a seleccionar qué días vamos a estar disponible para tomar estas citas. Aquí vamos a seleccionar el día que por ejemplo sea el día miércoles de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde que serían a las 16 horas y listo. Así vamos a poder ir agregando los días por ejemplo que sea un viernes a las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ¿no? Y listo. Ahora vamos a irnos a la parte de cuestionarios porque aparte de pedirle la información esencial a nuestros clientes que es su nombre, correo y teléfono, podemos agregar más preguntas de cuál es el nombre de su empresa, qué es el tema que quisieran tratar, cuáles son sus problemáticas y poder agregar todos los tipos de preguntas que queramos. Podemos poner una pregunta desplegable, una casilla de selección. Aquí yo solamente le voy a poner el nombre de tu empresa y le voy a dar clic en guardar y cerrar. Esa es la pregunta que yo le voy a hacer y después nos vamos a ir a la parte de mensajes. Aquí en la presentación de la cita le voy a decir a mis clientes que les voy a hacer una demostración a la medida de sus necesidades, ¿no? Ok, una vez que ya hemos conseguido el mensaje vamos a darle clic en guardar y listo. Vamos a irnos a darle clic en citas en línea. Aquí como ustedes pueden visualizar todavía no está publicada en mi sitio web así que vamos a darle un clic y la acabamos de publicar. Ahora vayámonos a nuestro sitio web para que veamos cómo nuestros clientes pueden agendar las citas. Simplemente dándole clic en control K, agendamos la barra de búsquedas, ponemos una barra lateral y le ponemos sitio web y le damos enter. Con esto ya estamos en la aplicación de sitio web y para irnos al sitio simplemente hay que darle clic en la casilla que dice ir a sitio web. Así de fácil es irnos a nuestro sitio web o a cualquier ventana o vista que tengamos en oro. Este ya es el sitio web que yo tengo para mi empresa. Yo lo hice de una manera muy dinámica y en la parte de arriba tengo mi menú en el cual se me va a agregar la sección de cita por defecto cuando instalo la aplicación y una vez que le doy clic ya voy a visualizar los tipos de citas que son el análisis de costos, la reunión para mostrar los servicios y la que acabamos de hacer en este momento que son las demostraciones que nos dice que va a ser en la avenida principal. Ahora nuestros clientes solamente tienen que darle un clic y después ya se les va a aparecer cuál va a ser la duración de esta cita que va a ser de una hora y les digo que les vamos a mostrar una demostración a la medida de sus necesidades y en dónde va a estar ubicada esta cita. Ahora ellos van a poder seleccionar el calendario o la fecha en el que ellos tengan disponible por ejemplo que sea el viernes y que sea a las 10 de la mañana como lo hemos instalado. Una vez de que ya le damos clic nos vamos a pasar a la siguiente etapa que es la de la confirmación. Aquí vamos a poner su nombre, el email, su teléfono y la pregunta que nosotros le hayamos hecho a nuestros clientes. ¿De cuál es el nombre de tu empresa? Pues yo le voy a poner que se llama Sport. Simplemente vamos a darle clic en confirmar una cita y ya me ha dicho que se ha creado una demostración con Diego Martínez que es el empleado que tu cita se ha creado exitosamente cuando el viernes 14 de enero del 2022 a las 10 de la mañana en un horario de la Ciudad de México con duración de una hora la ubicación en la avenida principal y pues tus descripciones de tu correo y móvil. Ahora también vamos a poderlo agregar a nuestro calendario de Google, a nuestro calendario de Outlook o también vamos a poder cancelar esta cita que yo les dije que la pueden cancelar una hora antes de su cita asignada. De esta forma es muy fácil agendar las citas y poder darle una buena atención a nuestros clientes. Espero que esta información te haya servido y que tengas un excelente día. Gracias por ver el video.